Bueno muchachos, este sueño que arrancamos hace unos meses se está convirtiendo en una realidad. Una realidad es que ya muchos de ustedes están trabajando fuertemente en este desafío y queremos animarlos. Ya tenemos más de 200 jóvenes como ustedes trabajando en el tabloide y trabajando en sus equipos y compartiendo experiencias. Parte del tema de la energía y muy importante es la intensidad. Yo creo que ese tema ya ustedes lo tienen y lo han estudiado para poder desarrollar este desafío que están trabajando. Esperamos que todos ustedes sean ganadores no solamente por el premio que van a tener, que es muy bueno. Una ida a Australia pues yo creo que nadie se le quita eso. Sino también por todo lo que van aprendiendo y por esa actitud que van a tener, una actitud de intensidad. Queremos que se vuelvan muy intensos en este proceso, que sean intensos en el desarrollo de su equipo. Intensos con sus profesores que nos están ayudando. Intensos con sus familiares que los colaboren y vengan a hacerles barra el día del evento. Hagan lo mejor posible por favor. No seamos mediocres, seamos excelentes para que nos ganemos el premio y nos volvamos como siempre en una ciudad ejemplar en estos desarrollos de ciencia y tecnología. Y de modo que ustedes empiecen a ser partícipes de esos desarrollos en el país y en el mundo. Los esperamos entonces, participen con mucho ánimo, con mucha interés y los esperamos entonces el 20 y 21 de agosto ya en las finales y en las eliminatorias de este proceso.